¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya sé que es un nombre francés, o debe ser francés, pero Jules, Jewelry, Jules, ¿no? Suena un poco a joyas, ¿no? O sea, ¿se llama Joyas Koundé, el señor Jules Koundé? Es una duda que tengo y que me gustaría preguntarle, ¿tu nombre significa, eres una joya, Jules? ¡Jules! ¡Eres una joya, Jules! Bueno, vamos a hablar de esta rueda de prensa de Jules Koundé, pero antes, como siempre, te voy a invitar a que te suscribas al canal del Spadecule, el superhéroe del Barça que decide para nada, este cincuentón que te trae la actualidad del Barça disfrazado de Spiderman. Esto no lo encuentras en cualquier supermercado, ¿eh? Esto es premium, marca premium, señores. Bueno, vamos a hablar de esto y también te voy a invitar a que vayas al Spider desatado. Hoy he publicado un vídeo sobre el cambio climático. ¿Viene el apocalipsis? No, tranquilos, ir a ver el puto vídeo que quedaréis tranquilicos, ya verás, ya verás como te han llenado la cabeza de muchas cosas con lo del cambio climático y muchas son falsas o son mentira o no están bien fundamentadas, no en lo que dice la ciencia. Bueno, dicho esto, también tenéis el otro canal que es Historia de Venom. Venga, a tomar por culo, vamos a ver, a ver, todo está en la descripción, el canal de Venom y el otro del desatado, están abajo, así que darles un vistacillo y ya está. Venga, vamos a hablar sobre lo que ha dicho el hombre joyas, Jules Koundé, que ha dicho lo siguiente, sobre las expectativas del partido de mañana. Dice lo siguiente, tenemos que subir la intensidad con respecto a la semana pasada, será clave para recuperar balones altos y hacerles daño. Si apretamos bien nos va a dar cosas. Es un rival grande en un gran estadio, pero tengo muchísimas ganas. Es decir, que el Barça interpreta que el día que jugaron aquí en campo del Barça, la presión arriba no se hizo del todo bien y que la tienen que mejorar. Recordad que el partido aquí tuvo fases, empezó bien el Manchester United, luego el Barça, luego acabó bien el Manchester United, la segunda parte empezó bien el Manchester United, la acabó bien el Barça. Bueno, hubo fases, como tiene que ser en un partido de estas características a este nivel. Con respecto a las defensas, el papel que juegan para hacer que el partido se gane o se pierda. Y dice, va a ser clave, para mí la defensa está siendo clave esta temporada, en el buen sentido. Tenemos que dar ese paso más contra una delantera muy potente. Vamos a tener que hacerlo muy bien. Bueno, ya sabéis que la defensa Araujo, Christensen, diría que Valde y Jules Koundé, que es la titular, están dando unas prestaciones este año brutales. Y yo creo que es una defensa que, aunque no lo creáis, tiene todavía mucho margen de crecimiento. Porque el único hombre hecho y derecho del todo en esa defensa es Christensen. El resto, Jules tiene 23 años, Araujo tiene 21-22, Valde tiene 19. O sea, que estamos hablando de una defensa que está dando prestaciones top cuando los jugadores aún no están en edad top. Por lo tanto, están consiguiendo que el Barça sea potente en defensa en el presente, pero esperar a ver qué pasa con estos tiros en el futuro. Le preguntan por la posición de Araujo de lateral, por aquello de Rashford, ¿no? Acordaros que Ten Hag nos engañó, bueno, engañó a Xavi. En realidad a todos, nadie pensaba que esto iba a ser así. Poniendo a Rashford más por el medio y en algunos momentos por la derecha. Y esto hizo que se creara un cierto desbarajuste en el Barça porque se esperaba que fuera por la izquierda y que se encargara Araujo como lo hace de Vinicius. Y sin embargo, al final el jugador acabó jugando en un sitio diferente y entonces el Barça estuvo un poco desajustado hasta que luego se rectificó la posición. Bueno, le preguntan esto a Jules Koundé sobre el tema de Araujo lateral y dice La posición de cada uno la decide el entrenador. Dentro de eso es un trabajo colectivo. Cada uno tiene que hacer su trabajo. Es decir, que da igual donde le pongan a él o donde pongan a Araujo. El que esté de central tendrá que hacer bien su trabajo de central y el que haga de lateral tendrá que hacer bien su trabajo de lateral. No hay mucho más. Con respecto a la presión que exige jugar en Europa, el hecho de que el Barça tenga que estar estos últimos años demostrando que tiene nivel europeo, eliminando algún equipo de nivel europeo. En este caso el Manchester United. Es verdad que últimamente nos han tocado siempre los huesos y nos ha tocado un montón de equipos difíciles en momentos donde el Barça hubiese necesitado un respiro con las bolas calientes. Pero la realidad es que no. Es que siempre nos está tocando eliminatorias chungas, difíciles. El año pasado, sin ir más lejos, estábamos en periodo de recuperación y nos tocó el que iba a líder en el calcho, el Nápoles. Que dices, mira que hay equipos en la Europa League. Pues nada, te tocan más chungo. Luego te toca uno como el Eintracht de Frankfurt, que también estaba haciendo una buena temporada. O sea, que al final el Barça, entre unas cosas y otras, no tiene respiro para coger confianza. Siempre le tocan equipos difíciles. Y ahora en la Europa League, otra vez tres cuartos de lo mismo. Dice lo siguiente sobre esta presión que tienen en Europa. Dice, es un partido más importante, pero es una presión que nos gusta. Cada uno quiere y tiene esas ganas de jugar estos partidos grandes. No es una presión negativa, al contrario. Es decir, que están motivados. Están motivados por jugar contra equipos difíciles. Y le tienen ganas y no tienen miedo. Por lo menos esto es lo que está transmitiendo Joya Escunde. Dice de Old Trafford, es un campo que va a apretar. Tenemos que salir bien. Un rival muy ganador de duelos. Tenemos que salir a la altura. Los veo muy mentalizados. Nuevamente le vuelve a preguntar por luchar con los grandes de Europa. El poder competir con estos equipos míticos, tipo el Bayern, tipo el Manchester United, con los que últimamente no estamos compitiendo. Y dice, creo que en algunas situaciones quizá, para manejar los partidos, como los primeros 20 minutos de las segundas partes. Por ejemplo, en la ida fue ida y vuelta y en ese tramo y no es lo que queremos. A veces no respetamos el plan de partido. Tenemos que dar ese paso. A veces no respetamos el plan de partido. Cuidadito, ¿eh? Es importante porque mantener el plan de partido te indica un poco cuán constante eres manteniendo la idea futbolística. El propio Joya Escunde reconoce que en los primeros 20 minutos de las primeras partes, bueno, de las dos partes, el Barça parece que pierde un poco el control del partido por no seguir el plan trazado de Xavi. Esto descarga responsabilidad de Xavi y se la ponen los jugadores. Le han preguntado por la importancia de ganar y dice, no tenemos la sensación de tener que dar un golpe sobre la mesa, solo queremos hacer un buen partido, competir bien y ganar. Es un reto grande. Nada más que eso, perseguir nuestro objetivo. Le pregunta por la jugada con Rashford en el campo aquí del Barça, donde le toca por detrás antes de entrar en el área, que si hubiese sido falta fuera del área era tarjeta roja automática y si hubiese sido dentro hubiese sido penalti, tarjeta amarilla. Dice lo siguiente, Jules Cundé, hay un contacto pero es muy ligero, el árbitro decide no sacarme la roja. Bueno, no decide ni pitar falta. Le preguntan por la mejoría del Manchester United, que es un equipo que ahora mismo está en un estado de forma, que hace años que no estaba en este estado de forma, y dice, ha mejorado mucho, son muy organizados, son un equipo muy diferente al que me enfrenté con el Sevilla. Cuidadito, eh, cuidadito. Ve la diferencia de la mano de Ten Hag, un entrenador que perfectamente podría haber entrado o haber encajado en el Barça. Le preguntan por Rashford, dice, es un jugador muy versátil que puede hacer muchas cosas en el campo y muy rápido. Es muy difícil de cubrir. Es un desafío jugar contra un rival así. Tenemos que pararlo como colectivo. Eso me parece muy bueno. Así que bueno, esto es un poquito lo que ha dicho Jules, el hombre Hoyas, Jules Hoyas Cundé, ha dicho esto sobre el partido de mañana. Veo a un Jules Cundé motivado, sin miedo al partido. No veo temor ni preocupación por el partido, sino que creo que los jugadores tienen ganas y tampoco tienen una presión excesiva. Simplemente quieren hacer bien su trabajo e intentar llevarse la victoria de Old Trafford. Yo creo que el Barça, por lo que vemos en Liga, es más peligroso a domicilio que en el estadio. Yo creo que en el estadio, por la forma de plantear los partidos a los rivales, le cuesta un poco más. Habrá que pensar que el Manchester United será un poquito más alegre en su propio estadio, porque estará empujado por la afición y si el Barça es listo, puede aprovechar muy bien los espacios que pueden llegar a dejar atrás en caso de pérdida. Por lo tanto, el Barça tiene que estar muy atento y concentrado, porque el Manchester va a salir muy potente y eso le puede venir bien al Barça. Si hace como un judoka que aprovecha la fuerza del rival para devolvérsela, con inteligencia. Con inteligencia. Que ya escuché ayer a Ferran decir aquello de que tenemos que correr como si no hubiese un mañana. No, tenéis que pensar como si no hubiese un mañana. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Cooler, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. ¡Chao! ¡Suscríbete, ¡suscríbete! Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule Suscríbete, suscríbete Yo soy Spider y soy Kule